¿Qué rollo gente? Sean bienvenidos a un nuevo video para nuestro canal dedicado al regional mexicano e influencers mexicanos el cual estaremos mostrándoles todo lo que esté pasando relacionado totalmente todo con el regional mexicano como influencers, artistas, cantantes, agrupaciones mostrarles esto que está pasando en las redes sociales a que dejen su like, es 100% gratuito, suscribirse y activar la campanita no cuesta absolutamente nada y sin más que decir mostrarles de esto que se está hablando en las redes sociales y más que en TikTok y en Instagram y pues Facebook también comparten distintas cosas que pasan en las redes sociales y en esta ocasión les estaremos hablando sobre este tema que ya pudieron ver en el título y en la miniatura así que al final no olvides que puedes dejar tu opinión personal es muy importante para todo el público así que esperamos tu comentario aquí abajito y sin más que decir vamos a mostrarles las imágenes fíjense lo que dice Alonso Zamora esto es lo que quiero hablar también con mucha gente fíjense, dice Alonso Zamora que nomás como de los videos y que no sé qué miren, llega el punto que cansan ¿verdad? llega el punto que cansan y estoy harto de que estén enojados que porque yo gano dinero con los videos estoy cansado yo que esa gente tenga coraje y que les moleste el que yo hago videos oyes, ahora resulta que ya no puedo hacer videos ahora resulta que ya no puedo ganar ¿qué traerá la gente en su cabeza esa gente mala? ¿por qué existe tanta gente mala? ¿por qué? panterita, bonita mi panterita bonita, chiquita, noñita mente bonita y es lo que yo no entiendo Dios te bendiga siempre y tu hogar José gracias enfermera guerrera, gracias, muchas gracias y los perros dice Laura Castillo aquí los tengo aquí los tengo, aquí anda el otro aquí los tengo eso de que me quitaron los perros y eso es pura mentira no le hagan caso a esa señora a esa señora ¿para qué digo su nombre? mira mira los tratara mal ni se me arriman mira 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 y me da me da coraje que la gente se enoje porque yo hago videos me da tristeza ver cuánta maldad cuánta gente mala hay la verdad que sí mi agüito se molestan nada más con el simple hecho de hacer videos por eso en cuanto subo un video luego luego me critican porque están allí inmediatamente las personas malas esperándome para ver para ver qué voy a subir y todo y ahí están molestando ya luego luego criticando que no canto bien que no toco bien el acordeón que no sí que no hago esto que no aquello para todos les molesta y bueno pues como pudimos escuchar aquí la segunda parte pues así están las cosas igual tu opinión es muy importante como te comenté al principio del video comentame aquí abajito en la cajita de los comentarios cuál es tu opinión sobre todo esto crees que esté bien o crees que esté mal lo que está pasando pues esta persona aquí estaremos checando tu opinión al respecto y como te dije al principio no olvides que puedes ayudarme con un like suscribiéndote y activando la campanita es totalmente gratuito así que no te cuesta nada suscribirte y compartir el video pues para llegar a más gente nuestro contenido lo intentamos hacer de la mejor calidad para todos ustedes que nos ven aquí en nuestro canal sin más que decir nos vemos hasta pronto ¡Gracias!